¡Fiesta! ¡Fiesta en Cascajal! ¡Sí! ¡Grandiosa celebración por sus 15 años de creación política! ¡Feliz aniversario, Cascajal! Este sábado 17 de marzo, en el pueblo La Cuadra, Cascajal Bajo y Anexo, desde las 10 de la noche llega el orgullo chimbotano. ¡Lleva orquesta! ¡Otra vez! ¡Arrasando con fuerza en todo el Perú! ¡Gimba orquesta! ¡Lleva orquesta el carnaval, quebradeño michonita! ¡Con las mejores voces de la cumbia peruana! ¡Gimba orquesta! ¡Con sus éxitos cheneros! ¡Campinero de los tragos, los tragos! ¡Ahí con ellos! ¡Lo mejor del folclor! ¡Verdida en las cantinas, tomando un par de cerveza! ¡No te importa! ¡Chirley! ¡Chirley Villafranca! ¡Salud Cascajal! ¡Por tus 15 años de aniversario! ¡Otra noche más te esperan! ¡Este sábado 17! ¡17 de marzo! ¡Todo Cascajal a celebrar! ¡En el pueblo La Guarda! ¡Cascajal Bajo! ¡Y anexos! ¡Desde las 10 de la noche! ¡Con seguridad total! ¡Los esperamos!